La tira larga para hacer prevalecer su potencia, ya ganó Nazareno, está en el área, falta... Tarjeta para Moreno. Amarilla para Moreno. Así va el equipo de Menegues, a los ponchazos para intentar llegar al arco de Israel Álvarez. A trancas y barrancas, es un caos, desde tres cuartos de cacha para adelante no hay quien ordene, no hay el cerebro, no hay el hombre que aquiete. Cuidado con esa pelota para el cuenca, atención que le pega Quiroz. Trata de ponerle todo el efecto que coja la comba en su trayectoria, viene el equipo de Menegues para intentar el segundo. Todo el cuenca menos, Matamoros, centro, la pelota en el área, y el balón adentro, gol de Menegues, gol de Menegues, gol de Menegues. Gol de Menegues, gol del balón. Cada gol en la caldera es como sacarse el estrés los hinchas azules. Menegues, ahí está, peleando la coria, bloquea Álvarez. Se la jugó y la metió de cabeza, parecido al tanto de Rodrigo Techeira, es José Viquiñones. De cabeza la metió y nuevamente vuelve la fiesta, la música, el paisaje azul en la caldera, dos a uno, adelante Menegues. Lo que no está en los libretos, lo que no sale realmente buscado, lo que sale es solamente al acaso. Gana el córner porque Coria lo arremete al arquero, el arquero no entra suficientemente armado como para meter el pulletazo. Queda la pelota picada.